Música Un gusto estar nuevamente con este segundo encuentro de payadores este sueño que se nos hizo realidad a muchos que seguimos, que amamos este primer canto de la tierra este canto tan antiguo y que por ahí, teniendo un defensor de este arte en Maipú hacía falta tener un encuentro que este tipo de eventos culturales estén dentro del marco y dentro de la organización, la agenda cultural que tiene el municipio de Maipú nos acercamos hace dos años cuando nos eligieron para trabajar junto a Marina que es la autoridad máxima de la Secretaría de Cultura y bueno, muy contentos volvimos a esa reunión cuando el Intendente nos aceptó la propuesta de tener nuestro primer encuentro de payadores en julio del año pasado contentos porque la gente nos acompañó y por lo que veo, que aunque no se ve muy bien de aquí arriba parece que este año, más allá del clima que nos está jugando una mala pasada la gente nos vuelve a acompañar eso es importante porque creemos que es la cultura como dicen por ahí un dicho, los payadores los payadores, las voces del pueblo y en este caso el pueblo se vuelca a ver a sus payadores así que bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes para toda la gente que en cierta forma hace posible este encuentro de payadores vamos a presentar a quienes van a ser los responsables de llevar adelante la programación en cierta forma artística de esta noche los que van a estar a cargo de alegrarles la noche espero que sea así vamos a empezar con los aplausos y hacerlos sentir como en casa a todos los payadores desde la ciudad de Dolores de la ciudad de Dolores Emanuel Gaboto fuerte el aplauso para ellos desde la Pampa llega Pedro Zubiné David Bogar de San Vicente Lázaro Moreno de Herrera Santiago del Espíritu desde Mar del Plata Marta Zubiné y nuestro apoyador local Gustavo Abelso bueno, me están faltando los cantores ¿están? bueno, ahora sí brindamos un fuerte aplauso para los mozos jóvenes de Maipú que llevan el canto surero Francisco y Pascual Alza bueno, ahora sí con todos los artistas sobre el escenario como para dar inicio a este encuentro de payadores les vamos a pedir a cada uno una décima de presentación gracias a Ángel Faría como esta gente paisana que a la sociedad italiana la vistieron de poesía que noche cálida y fría ya que acá adentro hay calor por más que en el exterior el clima nos hizo un mal llega el día nacional prontito el payador yo vengo del litoral y aquí en Maipú satisfecho cantaba sacando pecho nuestro himno nacional para todos en general rumbeando hacia un porvenir y en el mismo de venir justo de que el pecho aunemos y todos juntos juremos siempre con gloria morir gracias a toda la gente gracias Ángel Farías yo tengo las manos frías pero el corazón caliente y que alto honor que se siente traer esta juventud a compartir la inquietud con esta gente paisana de la sociedad italiana de los pagos de Maipú vengo del pago de Herrera con un vino hago salud para que viva para que viva Maipú y lo nuestro no se muera yo traigo las chacareras y las vengo a compartir Pedrito empezó a decir el sueño de sus papeles sean eternos los laureles que supimos conseguir de presentarse se trata y yo habré de hacerlo al fin yo me llamo Marta Swin y vengo de Mar del Plata y ante esta reunión tan grata que este momento comparte yo levanto un estandarte con inmensa gratitud y muchas gracias Maipú por defender nuestro amor como payador consciente solo un creador de poesías mil gracias Ángel Farías y a usted señor intendente también a mi criolla gente mejor dicho al auditor un pensamiento de amor el que encuentra su motivo porque ahora en Maipú está vivo nuestro arte payador muy buenas y con licencia si me permiten yo quiero decir que les traigo el canto de aquellos viejos troveros que marcaron un camino que después otros siguieron y que yo humildemente recorro con mucho apego por las viejas tradiciones y el criollo ambiente campero aunque no soy payador me tomo el atrevimiento pues voy en este momento al verso dejar salir y lo voy a compartir con ustedes mano a mano que se expanda por el llano mi saludo en general mi nombre es Alza Pascual el mayor de cuatro hermano bueno fuerte fuerte un aplauso para estos ocho amigos que nos van a estar acompañando y dedicando toda la noche con el ciudad